...del general Ricardo Yáñez y definió también el nombramiento de su sucesor como general director de carabineros del general Marcelo Araya. En esta primera oportunidad de dirigirnos al país después de esta definición, lo primero que tenemos que decir es que agradecemos el trabajo que hicimos con el general Ricardo Yáñez. El país lo agradece, la institución estaba en un momento muy complejo cuando él asumió como general director, en una etapa en que ese vínculo que ha sido históricamente tan fuerte con la ciudadanía estaba frágil y además la institución enfrentaba con muchas carencias, con muchas dificultades un momento de recrudecimiento de la violencia, de aceptar como un hecho que en Chile se había instalado el crimen organizado, sin contar con las herramientas, sin contar con todas las condiciones para enfrentar un desafío de esa magnitud. Y durante este periodo de gestión se ha avanzado mucho en estabilizar institucionalmente a carabineros, en tener, recuperar una relación como siempre ha existido, estrecha con la ciudadanía en Chile y en fortalecerla, fortalecerla en sus capacidades, fortalecerla en su respaldo legal, fortalecerla en su tecnología. Agradecemos la manera en que hemos podido trabajar en este esfuerzo y valoramos también que en este momento, al enfrentar la situación que está a puertas en términos de lo definido por los tribunales, el general haya contribuido a dar una salida correcta a esta situación, salvaguardando en primer lugar a la institución, que es una institución de todos los chilenos, que trasciende a las personas, trasciende a quienes ejercen el mando en un momento y a quienes ejercemos el gobierno acá en la moneda. El nombramiento del general Araya obedece a un conocimiento que se ha hecho en este tiempo. El general Araya es hoy día el subdirector de carabineros. Ha sido parte de, la contraparte del esfuerzo que se ha hecho en seguridad en todo este tiempo. Era de Oscar, o sea, jefe de orden y seguridad al inicio de nuestro mandato y el resto del tiempo ha sido la segunda autoridad de carabineros. Y lo hemos visto desplegarse en estos años, en sus capacidades, en su profesionalismo, en su compromiso policial, en la manera en que entiende y asume el desafío que las policías tienen hoy día ante el mundo que tenemos frente a nosotros. Y los desafíos que hay por delante, porque ciertamente la ciudadanía espera mucho del esfuerzo que hacemos en seguridad y claramente hoy hay condiciones para dar nuevos pasos, para emprender nuevos esfuerzos, gracias a lo que se ha avanzado y gracias también a que este tránsito se está llevando adelante de manera correcta. Creemos que, a pesar de que muchas personas y muchos actores intentaron transformar esta situación en algo imposible de manejar, no ha sido lo que ha sucedido. Ha primado el sentido de responsabilidad con la institución, ha primado el sentido de continuidad de un organismo que es tan importante para los chilenos. Y creo que hoy día es importante, después de esta definición que ha hecho el presidente, que ya en su nueva condición, como general director de Carabineros, el general Araya pueda saludar y dirigirse a la prensa. Así que le vamos a dar la palabra. Muchas gracias, ministra. Muy buenas tardes a toda la prensa. En primer lugar, quiero agradecer la confianza y la notificación que se me ha hecho por parte de su excelencia, el presidente de la República. Nombramiento que tomo con absoluta responsabilidad, con mucho orgullo y también con mucha humildad. Y a contar de este momento, precisamente, comandar y liderar esta institución que es de todos los chilenos. Es una institución que va a seguir en la misma línea de trabajo, colaborativa, y por lo tanto solamente nos va a corresponder un trabajo coordinado con todas las autoridades de gobierno. Valoramos también todo el esfuerzo, todo el trabajo que desarrolló el señor general director de Carabineros, don Ricardo Yañez Rebeco, quien realizó esta acción y por lo tanto para él también nuestro absoluto agradecimiento. Lo hemos acompañado también en todo el periodo de mando, en este periodo, y la verdad que solamente también tenemos palabras de reconocimiento hacia él. Y a contar de este momento, lo que me corresponde es comenzar este trabajo desde este instante y nuestro especial énfasis en el trabajo hacia la comunidad y liderando una institución que tiene que ser garante de la seguridad. Muchas gracias. General, General Ministra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Queríamos preguntarle, General, ¿qué mensaje es el que queda en las filas tras la salida del exgeneral director Ricardo Yañez cuando los carabineros tengan que salir a resguardar el orden público en un contexto de manifestaciones? ¿Cuál es el mensaje que queda en esa línea? Y, Ministra, también queríamos preguntarle a usted si considera que carabineros podrían no verse respaldados por el actor político, digamos, frente a la justicia, por este caso en particular, considerando que la formalización que saca de su cargo el General Yañez son por el actuar que hubo durante el estallido social. Bueno, en primer lugar, señalar que la institución sigue avanzando, la institución no se paraliza, la institución en ningún momento en ningún momento ha dejado de realizar el trabajo que le corresponde, es una institución madura, y estos traspasos dan cuenta precisamente del estado en el cual se encuentra. Por lo tanto, la institución va a seguir, los carabineros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir desarrollando nuestros servicios, y esto también es señal absoluta de continuidad y de tranquilidad. Y los carabineros deben estar orgullosos de este traspaso, van a estar orgullosos de que quien ejerció el cargo hasta hace poco momento en un acto que es muy valorable, realizó esta acción, y en este momento vamos a conformar precisamente todos los equipos y vamos a seguir trabajando en pos de la seguridad. Bien, ahí escuchábamos entonces las declaraciones del nuevo general director de Carabineros, Marcelo Araya Zapata, quien agradecía la confianza por parte del presidente, que tomaba este nombramiento con orgullo, humildad y responsabilidad, y además también, tanto la ministra del Interior, Carolina Toa, como el nuevo general director de Carabineros, agradecieron la gestión del exgeneral Ricardo Yáñez, que ha renunciado entonces esta tarde. Más informaciones, usted las va a poder seguir encontrando, como siempre, en todos nuestros portales, y también, por supuesto, en nuestro sitio web. Estén bien, buenas tardes. Urgente. ...para enfrentar el enorme desafío de la seguridad. Eso es lo que ha regido todas las decisiones y creo que ese es el mensaje más fuerte que le podemos dar a los carabineros y las carabineras, que prestan servicio todos los días, que las autoridades de su mando y las autoridades del gobierno van a cuidar la institución y los van a cuidar a ellos. General Araya, muy buenas tardes. Preguntarle si considera injusto el criterio político adoptado con el exgeneral Yáñez, aunque exista el principio de inocencia, le insistimos en que, ¿qué mensaje se le da a las filas de la institución? ¿Cuál será el sello de su gestión? Y también si nos puede aclarar si su mandato dura hasta el 19 de noviembre o durante los próximos cuatro años. Bueno, en primer lugar, yo voy a reiterar lo que ha dicho el señor general director, Miguel Yáñez, en el sentido de que él siempre fue muy directo y señaló que él iba a trabajar hasta el último minuto. Él iba a hacer todos los esfuerzos por sacar adelante la institución. Consideremos que le tocó un periodo sumamente complejo. A este alto mando también le correspondió asumir esa responsabilidad de nivelar y hoy en día estamos, creo que, en el camino correcto. Por lo tanto, no tenemos ninguna duda de que la institución va a seguir avanzando. La institución tiene su lineamiento y, en ese aspecto, vamos a seguir trabajando de esa manera. Y lo que se refiere al periodo, efectivamente, fui notificado por su Excelencia, Presidente de la República, y el mandato que corresponde, en este caso, es continuar más allá del 19 de noviembre y por el periodo que se establece y que corresponde. Ministra, ¿cómo le va? Buenas tardes. Ministra, le quería consultar qué le parece el clima que se ha generado a nivel político con la salida de la hora general en retiro, Ricardo Yañez, porque en la oposición hablan de una injusticia con su salida y algunos sectores de la derecha están a puertas de presentar una acusación constitucional en su contra si usted no deja el cargo. Bueno, creo que respecto a lo primero, hemos sido bastante claros. Y toda persona en su sano juicio sabe que no es bueno que una institución policial se combine con una situación procesal como la que estaba en cuestión en este caso. Respecto a lo segundo, me he informado de esa declaración y, la verdad, nosotros en Chile tuvimos una época en que la política se hacía con amenazas, pero esa época ya pasó. Nosotros no funcionamos con amenazas, el Presidente de la República menos. Y lo que hacemos acá, resuelto este tema, es abocarnos al trabajo. Independiente de las polémicas políticas, dimes y diretes, nosotros tenemos una tarea que hacer y a eso nos dedicamos todos los días. Quien está en esa otra agenda responderá por ella, nosotros respondemos por el trabajo que nos toca hacer. Muchas gracias. Muy buenas tardes.